Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y en este día, como siempre, porque no nos podemos ir a nuestras iglesias, queridos niños Por ahora, por esta pandemia, por esta enfermedad Tenemos que rezar también, queridos niños No se olviden, tenemos que rezar por todos aquellos enfermitos Y nosotros, sobre todo, tenemos que cuidarnos ¿Qué tenemos que hacer, queridos niños? Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Tenemos que cuidarnos Porque ese virus anda por ahí, queridos niños Entonces, mucha atención Y hoy nosotros queremos seguir aprendiendo algo más con Jesús Sobre el Santo Rosario ¿Sobre qué queremos aprender, queridos niños? Sobre el Santo Rosario Muy bien, queremos aprender, como siempre, sobre el Santo Rosario Ya estuvimos viendo sobre los misterios ¿Cuántos son los misterios, querida Melisa? Son cuatro Muy bien, son cuatro los misterios El primero, Emma, ¿cuál es el primero? ¿El misterio? El primer misterio es el misterio gozoso Muy bien, el misterio gozoso Melisa, ¿cuál es el segundo misterio del Santo Rosario? El misterio doloroso El misterio doloroso El misterio doloroso Emma, ¿cuál es el tercero del Santo Rosario? El misterio glorioso El misterio glorioso Y el último, ¿cuál es, querida Emma? Los misterios luminosos Los misterios luminosos Entonces, los cuatro son muy importantes Porque nosotros conocemos de esta manera Cómo tenemos que entender la Biblia Cómo tenemos que ver Cómo Dios se manifiesta en estos misterios De nuestra salvación, queridos niños Y hoy queremos reflexionar un poquitito más Y vamos a ir principalmente a profundizar Los misterios dolorosos Estuvimos viendo los misterios gozosos Solamente vamos a recordar Que hoy los misterios gozosos son cinco, ¿verdad? El primero es el anuncio del ángel a la Virgen El segundo es cuando María le visita a su prima Santa Isabel El tercero, queridos niños Es cuando Jesús nace en Belén El cuarto es cuando le presentan a Jesús al templo Y el quinto misterio gozoso Es cuando Jesús se pierde en medio de esa gente Y lo encuentran en el templo Que está hablando con los doctores de la ley Entonces estos son los misterios gozosos Y hoy, queridos niños Vamos a mirar sobre el misterio doloroso Pero antes, escuchemos Alguna narración tan importante Que nos enseña hoy Desde la palabra de Dios Desde la Biblia Nuestra amiguita, como siempre Nos lee desde la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Después, Jesús salió y se fue Como era su costumbre Al Monte de los Olivos Y lo siguieron también sus discípulos Llegados al lugar, les dijo Oren para que no caigan en la tentación Después de orar, se levantó y fue Hacia donde estaban los discípulos Pero los halló dormidos Abatidos por la tristeza Les dijo Ustedes duermen Levántense y oren para que no caigan en la tentación Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Como siempre nosotros Gritamos de alegría Porque verdaderamente decimos Que creemos todo lo que el Señor nos habla Queremos poner en nuestra vida Queridos niños No se olviden de eso Aprender, aprender con Jesús Es la palabra de Dios entonces Que viene a nuestro encuentro Y hoy vamos entonces a reflexionar enseguida Sobre los misterios dolorosos Niños, ¿Sobre qué vamos a reflexionar? Sobre los misterios dolorosos Ahora con todo lo que me están viendo ahí en la televisión Vamos a reflexionar sobre los misterios dolorosos 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 Y entonces vamos a aprender poco a poco Vamos a ver entonces enseguida No se vayan queridos niños Y quedamos atentos porque volvemos con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñande Yara Ñe Ofrece los cursos bíblicos de forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará al participante unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra, Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela En lo sagrado De alegría Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar A esta cuenta bancaria Y también a los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Primer misterio La oración en el huerto ¿Eres tú? Qué susto me has dado ¿Qué hora es? Oh, si es tardísimo Vaya Nos hemos dormido todos Bueno Todos no Es Jesús Ha estado toda la noche Rezando Porque está muy triste ¿Y sabes por qué? Porque la gente Le quiere matar Y Jesús no va a hacer nada Para que eso no pase Ha querido morir Por todos los hombres y mujeres Para que Dios les perdone Por las cosas que hacen mal Pide a Jesús Que te enseñe a ser valiente Cuando te cueste hacer las cosas Que Él te pide Segundo misterio La flagelación Toma Eso por decir que eres Dios ¿Pero quién te has creído? ¿Es que no vas a decir nada? Eso Queremos que te quejes Toma Toma Aquí Detrás de la piedra Todos los amigos de Jesús Han huido Tienen mucho miedo Solo quedamos tú y yo Los soldados le están pegando Con un látigo Porque no saben que es el Hijo de Dios Y creen que dicen mentiras a la gente Pero Jesús es valiente Y no se queda Cuando tú lo pases mal por algo Acuérdate De ofrecer a Jesús ese dolor Pero sin quejarte Como lo ha hecho Él Tercer misterio La coronación de espinas ¿Has terminado? Sí Ya está Así será perfecto Ahora sí que es un rey ¡Oh! Yo te saludo Rey de los judíos Espera, espera Aún le falta una cosa Mírale Se están riendo de él Y no dice nada Vamos Hay que sacarle al balcón Para que lo vea la gente Aquí tenéis a vuestro rey ¡Ese! ¡Venga ya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícale! Quieren matar a Jesús Colgándole en una cruz Mucha gente no quiere a Jesús Porque no le conoce Si le conocieran Sabrían que es el Hijo de Dios Y que lo ha hecho todo bien Dile a Jesús Que siempre quieres hacer las cosas bien Como Él nos ha enseñado con su ejemplo Cuarto misterio Jesús con la cruz a cuestas ¡Ah! ¡Estás aquí! Menos mal Creí que te habían encontrado los soldados Ven, sígueme Tenemos que ir con la Virgen María ¿Sabes por qué llora? Jesús no puede más Tiene muchas heridas Y encima le han puesto esa cruz enorme Pero mira No la suelta ni se queja Porque lo hace por ti y por todo el mundo Ánimo No lloréis por mí Llorad por las cosas que hacéis mal Cuando no obedecéis a vuestros padres O cuando hacéis daño a un amigo Pensad que es como si me lo hicierais a mí ¡Venga! ¡Sigue andando! Jesús estará contento contigo Si te portas bien con tus hermanos y amigos Quinto misterio Jesús muere en la cruz ¿Lo ves? Le han clavado en una cruz ¿Y sabes por qué? Imagínate todas las cosas malas que hace la gente Y también las cosas malas que haces tú Pues Jesús Como nos quiere tanto Le ha dicho a su padre Dios Que en lugar de castigar a los demás Le castigue a él Oh mamá 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 Quiero que seas la madre de todos los niños Sé que les quieres mucho Como les quiero yo Jesús se ha muerto Pero como es Dios Y lo puede todo Dentro de tres días resucitará Tal y como dijo Y entonces se irá al cielo Cuando veas a Jesús en la cruz Acuérdate de hacer cosas buenas por los demás Como él lo ha hecho por ti Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos descaer en la tentación Y vivimos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Rosario es la mejor canción Cuando lo retamos con el corazón El Rosario es la mejor canción Cuando lo retamos con el corazón Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo Sobre los misterios Sobre los misterios dolorosos Sobre los misterios dolorosos Y vamos entonces Melisa ¿Cuál es el primer Misterio doloroso? El primer misterio doloroso Es la oración del huerto La oración de Jesús Que hace en el huerto Jesús se encuentra Entonces en el Getsemaní Vamos a ir leyendo Y vamos a ir conociendo Qué es lo que pasa En este gran misterio De dolor De Jesús En el Getsemaní Emma ¿Cuál es el segundo Misterio doloroso? El segundo misterio Doloroso Son los azotes Que recibió El Hijo de Dios Muy bien Ese es el Segundo misterio doloroso Anoten niños Escriban niños El segundo misterio doloroso Son los azotes Como le pegan a Jesús Que recibe ahí justamente Porque Jesús Después va a sufrir Tanto por nosotros Melisa ¿Cuál es el tercer Misterio de dolor? El tercer misterio doloroso Es la coronación de espinas La coronación de espinas Imagínense a Jesús Que esos soldados Tan malos Pero también Nos está representando Queridos niños Atención ¿Cuántas veces También nosotros Le ponemos una espina A Jesús En la cabeza Cuando no nos comportamos Bien queridos niños? Entonces Ese segundo Misterio De los azotes Ya es de dolor El tercero Ya es así Cuando le ponen La corona de espinas En la cabeza A Jesús Emma ¿Cuál es el cuarto Misterio de dolor? El cuarto misterio doloroso Jesús carga la cruz Camina al Calvario Muy bien Ese es el cuarto misterio De dolor Queridos niños Jesús que carga su cruz Y va camino al Calvario Se dan cuenta Porque es el misterio De dolor Los misterios dolorosos Jesús en su agonía Que en el Getsemaní Llora y suda sangre Dice Después Jesús que es azotado Se dan cuenta Que es dolor Le pegan a Jesús El tercero Decíamos Que es la coronación De espinas Le ponen espina A la cabeza de Jesús El cuarto Dijimos ahora Que Jesús Carga su cruz Y comienza a caminar Ya hacia el lugar De su muerte Hacia el Calvario Melisa ¿Cuál es el Quinto misterio De dolor? El quinto misterio Doloroso es La crucifixión Y muerte Del Hijo de Dios Muy bien La crucifixión Y muerte Del Hijo de Dios Se dan cuenta Queridos niños Que aquí En cada misterio Estamos viendo Un proceso En la vida cristiana Jesús que sufre En su agonía Rezando Jesús que sufre Porque le pegan Le azotan a Jesús Jesús que sufre Porque le coronan De espinas Jesús que sufre Cargando su cruz Pesada Camino Hacia el Calvario Y por último El resultado final Queridos niños Jesús que ya está En el Golgota Que es crucificado Y allí Jesús Que entrega su vida Por nosotros Jesús que muere Por cada uno De nosotros Entonces queridos niños Ahora vamos a ir Reflexionando Y vamos a ir Conociendo Que es Lo que Dios Verdaderamente Nos quiere enseñar Con cada uno De los misterios Melisa ¿Cuál es la primera Preguntita Que quieren saber Los niños En este programa? Padre ¿Qué significa Este misterio En que Jesús Va a orar En el huerto? ¿Qué significa Esto de que Jesús Reza Y realmente Jesús se pone En comunicación Con Dios Quiere decir Porque es el momento De tanto dolor Y de sufrimiento Que Él dice Padre ¿Qué tengo que hacer? Padre ¿Cómo voy a afrontar Esta situación? No es fácil Queridos niños Y por eso Jesús se va Y reza Le pide Ese discernimiento A Dios Entra en oración Y Jesús dice La palabra de Dios Que sudó sangre En esa noche Jesús también lloró Ahí queridos niños Y le pidió a Dios Aparta de mí Aparta de mí Padre No quiero No quiero Sufro Pero Señor Que se haga Tu voluntad Y no lo que yo quiero Se dan cuenta Queridos niños Que esto es muy importante Para nosotros Nos enseña entonces A cumplir siempre La voluntad de Dios Queridos niños ¿Qué es lo que nos enseña entonces? A cumplir la voluntad de Dios Entonces más fuerte Entonces y con entusiasmo ¿Qué es lo que esto nos enseña Queridos niños? A cumplir la voluntad de Dios A cumplir la voluntad de Dios A pesar de que nos cueste ¿Cuál es la siguiente preguntita Querida Emma? Padre ¿Por qué Jesús recibió Tantos azotes? ¿Por qué Jesús recibe Tantos azotes Queridos niños? Y justamente Porque Jesús Sabe bien Que tiene que cumplir La voluntad de Dios Y en ese momento Cumplir la voluntad de Dios Significaba Sufrir por nuestros pecados Queridos niños No es que Jesús le gustaba Ah sí Péguenme Yo quiero que me peguen Péguenme más No Jesús también lloró Jesús también Ahí se lamentó Jesús también A lágrimas Por todos los golpes Que estaba recibiendo Y además Le sacaba ese pedacito De la carne Prácticamente Queridos niños Cuando le iban Pegando y azotando A Jesús Pero ¿Por qué recibe Estos azotes Queridos niños? ¿Por qué Jesús Es capaz de aguantar tanto? Y justamente Porque nos ama Queridos niños Dios Que se había encarnado Y que vino Para salvarnos Llega a este momento En el cual No puede huir No puede dejar El sufrimiento Porque Entra en ese plan De salvación Los hombres Lo llevamos a la muerte Lo llevamos a la crucifixión Y Jesús dijo Yo vine para morir Por ustedes Y entonces ¿Por qué Él aguanta Estos azotes? Y solamente Aguanta Queridos niños Porque nos amó Hasta el extremo Hasta la última Consecuencia Bueno queridos niños Así entonces Vamos a volver Enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús No se vayan Volvemos enseguida En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos hoy Reflexionando Sobre los misterios Dolorosos Los misterios del dolor Jesús que sufre Queridos niños Decíamos el primero Jesús Que llora Ahí Que reza Y que le pide al Padre En el Getsemaní Que aparte Este cáliz de mí Pero que no se haga Mi voluntad Dice Jesús Después en el segundo Decíamos nosotros Que Jesús Recibe azotes Le pegan con todo En el tercero Decíamos que a Jesús Le coronan De espinas Y ahora entonces Vamos a ver Cuál es la cuarta Preguntita Querida Enma Padre ¿Por qué a Jesús Le pusieron una corona De espinas? ¿Por qué a Jesús Le ponen Una corona De espinas? Entonces Queridos niños Esto es importante Que nos demos cuenta ¿Verdad? Porque a Jesús Le están jugando Jesús está sufriendo Y se están burlando También de Jesús Porque con esa corona De espinas Le están diciendo Que Jesús es Rey Pero mirá Qué clase Rey Entonces se están burlando Porque Jesús decía Yo soy Rey Pero claro Jesús se refería Que Él es el Rey Del Universo Nuestro Creador Es nuestro Dios Pero nosotros No fuimos capaces De entenderlo Nosotros no fuimos capaces Queridos niños De saber De qué reinado Jesús estaba hablando Entonces pensábamos Que era aquel Rey Que tenía que tener Corona de oro Y no Jesús Que ha sufrido Por nosotros Verdaderamente Por nuestra salvación Imagínense Ahora Está sufriendo Y se están burlando De Él Y por eso Le están coronando De espinas ¿Cuál es la otra Preguntita querida Melisa Que nos hacen los niños? Padre ¿Por qué Jesús Llevó su pesada cruz? También la cruz Queridos niños ¿Por qué Jesús Tiene que llevar Esa pesada cruz? Porque ese leño Ese madero Esa cruz Está significando Queridos niños Todos nuestros pecados Jesús fue Ajusticiado Es decir Lo mataron A Jesús Queridos niños Lo crucificaron ¿Cuántas veces También nosotros Queridos niños Le crucificamos A los demás? Le alzamos Pesados fardos Pesadas cruces Cuando nosotros No le hacemos caso Mamita Papito Le estamos alzando Pesadas cruces Cuando nosotros Queridos niños Nos estamos obedeciendo Estamos alzando Pesadas cruces Sobre los demás Y entonces Tenemos que estar Muy atentos ¿Por qué Jesús Levanta esa cruz? Jesús Camina con esa cruz Porque quiere Salvarnos Quiere que nosotros Seamos buenos Quiere que nosotros Entonces Volvamos Hacia Dios Queridos niños Y esto es lo importante Que entendamos Que la cruz Si o si Queridos niños Cuando lo llevamos Porque entendemos Que estos son Los sufrimientos De nuestra propia vida Nosotros Queridos niños Nos esforzamos Por hacerlo bien Llevar nuestras cruces Pero para liberarnos De nuestros pecados Y por eso Jesús nos enseña Y por eso Jesús lleva Su cruz Y nos dice Así como yo estoy Llevando mi cruz Queridos niños Todos ustedes También tienen que llevar Ser capaces De tener la fuerza Necesaria Para llevar Sus cruces Y bueno ¿Cuál es la última Preguntita que tenemos Hoy de nuestros niños? ¿Por qué Jesús Se murió Siendo él El hijo De Dios? ¿Por qué Jesús Se murió Siendo él El hijo De Dios? Y así justamente Como Dios Había prometido Que nos iba a salvar ¿Cómo lo hizo? A través de la encarnación Decimos ¿Cómo es que siendo Dios Se hizo igual a nosotros También como hombres? Porque si uno es Dios No necesita hacerse hombre Eso es rebajarse Y justamente Dios Con una palabra Un poco difícil Queridos niños Pero aprendan esto Se anonada Se hace nada Quiere decir Anonadarse Repitan conmigo ¿Qué hace Jesús? Anonadarse Muy bien Anonadar Anonadarse Se hace nada Queridos niños Justamente siendo Dios Y así también Siendo Dios Él acepta Queridos niños Entregar su vida Hasta el final Hasta la última consecuencia Incluso hay una tentación Porque El ladrón Que está crucificado A su izquierda Le tienta a Jesús Viene una tentación Fuerte para Jesús Si tú eres el Mesías Si tú eres el Hijo de Dios Bájate de la cruz Sálvate a ti mismo Y sálvanos a nosotros Jesús No se baja de la cruz Jesús No corre de la cruz Jesús asume la cruz Jesús muere por nosotros En la cruz Queridos niños Y esto es importante Y tenemos que entenderlo Porque solamente así Muriendo Queridos niños Por nuestros pecados Y así como Jesús Murió por nosotros También nosotros Tenemos que ser capaces De entregar nuestra vida Por los demás Para que el otro Para que el otro pueda resucitar Para que el otro pueda crecer Es lo mismo Cuando nosotros decimos Cuando papito y mamita Verdaderamente Se esfuerzan por nosotros Cuántas cruces Cuántas muertes Queridos niños Cuántas renuncian Renuncias De papá y de mamá Para que nosotros Seamos chicos más buenos Para que nosotros Tengamos todo Queridos niños Entonces vamos a pedir Esa gracia Hoy también a Jesús Con este misterio doloroso Entendamos que este es El misterio De cada uno De nosotros Los cristianos Querida Melissa Que aprendiste hoy En nuestro programa Aprendiendo con Jesús Aprendí que Jesús Sufrió todo eso Porque nos ama mucho Y para cumplir La promesa del Padre Muy bien Jesús entonces Es capaz de morir Por nosotros Cumpliendo La voluntad del Padre Y Osema Que aprendiste En el día de hoy Hoy aprendí De que Jesús Por más de que sea rey Él murió Por nuestros pecados Muy bien Y Jesús Por más de que sea rey Muere por nuestros pecados Que lindo aprender eso Queridos niños Yo les pregunto también A ustedes Que aprendiste hoy Que es lo que se te quedó En tu corazoncito Escribí en tu cuadernito Queridos niños Y bueno Nos despedimos Con una bendición Como hacemos siempre El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Y ahora nos despedimos Queridos niños Chaucito chaucito Y nos volvemos a ver Mañana con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Chau 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 Gracias por ver el video.